Si quieres conocer esta casa, quédate con nosotros y te llevaremos a recorrer la casa Delta 4 que se encuentra en el campo de golf de Tres Vidas, en Acapulco. Esta increíble casa cuenta con dos cajones de estacionamiento techados y dos cajones al aire libre. Cuenta con cinco recámaras, 5.5 baños, un cuarto de servicio, alberca privada, jardín privado, tiene dos niveles y cuenta con 750 metros cuadrados de terreno y 360 metros cuadrados de construcción. En la planta baja se encuentra el área social con una cocina amplia, abierta, espacio para un comedor de ocho plazas, una cómoda sala y una terraza con su propia alberca. En la terraza hay buen espacio para una sala, comedor, camastros y la salida al jardín con una increíble vista hacia el campo de golf. Acapulco se caracteriza por sus climas soleados y esta casa aprovecha muy bien las luces exteriores para darle mucha iluminación a las partes interiores. La iluminación de esta casa por la noche le da una luz muy tenue y muy agradable. En la planta baja se encuentra el baño de visitas, que es un medio baño, y la primer recámara. Todas las recámaras en esta casa cuentan con su propio baño y su propio vestidor. En este baño se puede apreciar las ventanas laterales, que siguen dejando entrar la luz exterior. Bajando las escaleras se encuentra el estacionamiento, y a medio nivel se encuentra la segunda recámara. Esta recámara está ocupada como una sala de tele. Cuenta con su propio balcón y su propio baño. Subimos al segundo nivel y nos encontramos con las otras tres recámaras. Todas las recámaras de muy buen tamaño todas cuentan con aire acondicionado y la excelente iluminación. La recámara máster comparte la terraza con la recámara principal. Estas recámaras tienen vista hacia el campo de golf y una vista parcial hacia el mar. La recámara principal con excelentes tamaños, mucha amplitud y su salida a la terraza. El baño y el vestidor de la recámara principal tienen tamaños más generosos que el resto de las recámaras. Los acabados de carpintería son de excelente calidad en toda la casa. Si llegaste hasta este punto del video, estás tan enamorado de la casa como yo. Así que no te puedes perder de esta casa y reserva tus próximas vacaciones en este increíble lugar en Acapulco para que puedas disfrutar de la playa, el campo de golf y el sol de Acapulco.